Bueno, son noticias importantes, buenas noticias para la comunidad y saludamos a todos los trabajadores, los obreros que están este momento o continúan trabajando aquí en la calle Solano. Una vía importante que une con el Ichimbía, por aquí se puede subir también al ECU 911 y son estas piedras las que son tradicionales y están siendo utilizadas para hacer un arreglo global, completo, integral aquí en esta calle, la calle Solano. Nos saludamos a la directora de Fiscalización del Instituto Metropolitano de Patrimonio, Karina Núñez. ¿Cuál es la respuesta que se le da a la comunidad frente a este requerimiento de que se concluya toda esta obra? Muy buenos días. Sí, buenos días. El tema de este espacio es para poder aclarar cómo hemos venido trabajando. Es un trabajo especializado de intervención integral que implica desde un estudio técnico hasta un proceso de contratación y recepción de obras. Frente a esto, en este mes de enero, nosotros continuamos trabajando con presupuesto del año 2023, que es con el cual se inició desde la avenida Velasco Ibarra. Y a partir de abril, en este primer cuatrimestre de este año, se continuará con el segundo segmento de la calle hasta culminar en la avenida Gran Colombia. Eso es lo que se puede explicar respecto a la continuidad de los trabajos. No se va a quedar inconclusa, como se manifestaba por parte de los vecinos, que únicamente hasta aquí y el tramo de la parte alta no se va a hacer. ¿Esto se aclara que es totalmente falso? ¿Se va a continuar totalmente? Por supuesto, se va a continuar nosotros como institución especializada en la conservación y preservación del patrimonio urbanístico. Lo que nos compete y lo que nos interesa es conservar este material tradicional, que son las piedras sillares, en la memoria colectiva de la ciudad. Entonces, bajo ningún concepto podríamos dejar trabajos sin terminar para poder... ¿Hasta dónde sería entonces la obra que avanza? Ahorita la obra que avanza es el primer segmento que sobrepasa la calle Cerniegues. Y en la segunda fase continúa y desemboca en la avenida Gran Colombia desde la Numa, Pompillo y Ollona, que también tenemos este material tradicional. ¿Cuánto más o menos se está invirtiendo por parte del municipio para esta obra en beneficio de la comunidad? Nosotros anualmente tenemos un presupuesto de 350 mil dólares para la intervención, no por calles, o sea, no sólo para una calle, sino es un proyecto de intervención integral. Estamos actuando en diferentes calles, tanto en el núcleo central, en las 33 parroquias rurales también del distrito metropolitano que tiene su área histórica, y en las parroquias urbanas que forman parte del patrimonio. Muy bien, ¿qué dicen los vecinos? Adelante, por favor. Muy buenos días. Y en primer lugar agradecer al Instituto de Patrimonio porque han considerado la reparación de esta calle que es muy necesario. Como se ha manifestado aquí, esta arteria tan importante por donde se circula al EQ911. ¿Conformes con la respuesta del municipio? Sí, porque es muy... hay que comprender que las instituciones públicas se mueven en base a presupuestos. Eso es una realidad. Agradecemos, como dije hace un momento, también a la televisión que saca presente, el hecho de que nos han explicado cómo va a ser el procedimiento de terminación. Más tranquilos quedan ustedes y el ofrecimiento igual nosotros vamos a hacer el seguimiento de esta obra tan importante, ¿no?, de beneficio a la comunidad. Así es. Como se les explicó a la comunidad, la continuidad de los trabajos es a corto plazo, una vez que cumplamos los procesos de contratación a través del Sistema Nacional de Contratación Pública. Vecinos, entonces, ¿qué tal si les damos un aplauso a los vecinos del Dorado, a los obreros, al trabajo que se va a hacer? Y en realidad la satisfacción es enorme por parte de los vecinos cuando se cumplen las obras, cuando se hace una preparación integral y de esta manera puede servir para muchos años. Para más o menos, ¿cuántos años se estima que esta obra puede durar? Estamos hablando que son trabajos especializados, no es un trabajo únicamente de asentamiento de piedras, es un trabajo bajo confinamiento en hormigones de este material tradicional. Estamos hablando que es un trabajo a largo tiempo, no a corto plazo, es un trabajo de confinamiento básicamente del material tradicional que ha perdurado en el tiempo toda esta temporalidad, desde 1800 que se comenzó a utilizar la piedra sillar ya como parte del área urbana de la ciudad. Muy bien, ese muro que se está construyendo donde precisamente vemos las imágenes, es un muro a través del cual a tipo bordillo que sujeta también, sostiene todo el peso, es una pendiente que necesita ser bien construida para que los vehículos, los peatones la utilicen con normalidad. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana acá en el centro norte de la capital, en el barrio El Dorado, o en la calle Solano donde el trabajo continúa. Muy buenos días.